¿Cómo están cracks? Con Rodrigo Moreno ya descartado para reforzar al Real Madrid, en España dicen que los blancos siguen buscando un delantero y ahora se habrían fijado en Iago Aspas, el atacante, muy bueno por cierto, del Celta. Aspas tiene 31 años y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, algo que el Madrid podría pagar sin problemas. Además Lopetegui lo conoce bien porque lo dirigió en la selección española. Muchos de ustedes y los madridistas en general se preguntan ¿y entonces para qué compraron a Vinicius? Pues se supone que la idea es irlo preparando para el futuro, pero si ya jugó la pretemporada con el primer equipo, pues ahora Jugones informa que el brasileño debutará el próximo domingo, pero con el Castilla, el filial del Madrid en la segunda división B, aunque se prevé que siga entrenando con el primer equipo a la espera de una oportunidad. Le quedan ocho días al mercado y el Madrid sigue igual. Mbappé y Neymar siguen sonando, pero la verdad es que no es más que humo de momento. ¿Cuántos títulos nacionales ganó Andrés Iniesta en el FC Barcelona? 11, 16 o 22. La respuesta en la parte final del video. Sigue de moda el Dele Alli Challenge, pero pocos o nadie se imaginó que este gesto tiene un mensaje. Félix Ode, futbolista nigeriano que juega en Argentina, lo explicó en Twitter. Dijo que Nigeria está regida por militares que en ocasiones utilizan la extirpación de ojos como castigo para quienes no están de acuerdo con su gobierno. Quienes son arrestados y logran salir con los ojos intactos, hacen este símbolo para demostrar que sobrevivieron. Dele Alli quiso mostrar así su apoyo a su gente con este símbolo. Es lo que dice Ode. Dele Alli vivió un tiempo precisamente en Nigeria con su padre que es africano. Por cierto, ahora el reto aumentó su grado de dificultad. ¿Lo pueden hacer? Paolo Guerrero estará fuera de las canchas por todo lo que resta de 2018. Recordemos que en noviembre lo castigaron con 14 meses de suspensión, pero poco antes del mundial consiguió una medida cautelar, o sea, se libró de ese castigo y se unió a la selección peruana. Sin embargo, hoy desde Suiza cancelaron esa medida cautelar, por lo que el delantero tendrá que cumplir los ocho meses de sanción que le quedan. Cristiano Ronaldo es bueno para otro deporte, además del fútbol. ¿Se acuerdan cuál? Ya lo había contado Marcelo, pero para los que no recuerden, el mismo jugador de la Juve lo dice. Claudio Marquisio podría llegar al Mónaco. Con el VAR, el Bayern hubiera ganado dos Champions más, dijo Arturo Vidal. Ahora se dice que el Paris Saint Germain ofrecerá 90 millones por Ivan Rakic. Además de Griezmann, el Bayern Múnich intentará fichar a Paulo Dybala para el próximo año. Dicen en Alemania, ofrecerían 100 millones. La Asociación de Futbolistas Españoles amenazó con irse a huelga si la liga continúa con sus planes de jugar un partido de temporada regular en Estados Unidos. El Manchester City ya tiene sustituto para el lesionado Claudio Bravo. Se trata de Aaron Mürich, portero que estaba cedido en el NAC Breda de Holanda. Looney, el portero del Madrid, podría irse cedido al Leganés. El niño Torres anotó su primer gol en Japón. Lo hizo frente al equipo de Iniesta. No es broma, esta es la cuarta camiseta del Rostov de Rusia, La Alfombra. Y así felicitó Icardi a Lautaro Martínez por su cumpleaños número 21. ¿Cuántos títulos nacionales ganó Andrés Iniesta en el FC Barcelona? La respuesta es 22. Consiguió 9 títulos de liga, 6 copas del rey y 7 supercopas. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.